A continuación daremos lectura a la ordenanza 096 del 2016. Visto la carta orgánica de la Municipalidad del Bolsón y considerando que nuestra carta magna ha otorgado al Consejo Deliberante la atribución para imponer nombres a avenidas, calles y otros sitios públicos en general, según rezan el artículo 101, inciso 35. Que el pasaje ubicado entre la avenida San Martín y Perito Moreno es un espacio público que aún no posee nombre. Que el pasaje debería nombrarse pasaje Don Mario José Huasco, en merecido y justo homenaje a quien en vida se ha destacado por su trabajo desinteresado en varias instituciones de nuestra comunidad, en especial la creación de nuestra cooperativa telefónica a la cual dedicó mucho tiempo y siempre ad honorem, generando una institución de reconocida trayectoria en toda la región. Que el señor Gerardo Pablo Rudolf ha presentado la inquietud de reconocer a una calle de nuestra localidad con el nombre de Mario José Huasco, quien ha considerado que entre otros argumentos, en lo personal considero que sería una linda manera de homenajearlo a través de una próxima calle o plaza que lleve su nombre y quede así grabado para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Que para la Presidente del Consejo Deliberante es un honor presentar el presente proyecto de ordenanza en reconocimiento a Don Mario José Huasco, quien fue durante muchos años, además de su interesado trabajo a Don Orem en Copetel, asesor de turismo, también realizado a Don Orem, entre otras participaciones que lo tuvo como principal referente. Es que el Consejo Deliberante, en sesión ordinaria del día 26 de agosto del año 2016, Acta 1688, aprobó el dictado de la presente. Artículo primero, impóngase el nombre de Don Mario José Huasco al pasaje ubicado entre la avenida San Martín y Perito Moreno, entre las manzanas 176 y 195 de nuestra localidad. Artículo segundo, regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, publiquese, cumplido, archivo ese. Bueno, ubicándose de una forma, cuadren las cámaras. Así se procede entonces a descubrir el nombre de la calle. Muy fuerte aplauso y merecido el homenaje a Mario José Huasco. Gracias. 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 Gracias.